Para los que tengáis que volver en septiembre, haced el favor de estudiar. Saludarán a todos. No da ni nada. Por un igual la manifa. Ya lo sé. Pero si os apellidáis Romero Cabezas. Para ser de la ETA hay que ser vasco y de albar en vasco. Se dice no es que era. Menos bicicleta y más estudio. Eso es lo que le tienes que meter en la cabeza a tu hijo, que lo mimas mucho. Al menos, está con la bici y no está haciendo otra cosa. ¡Dancito! ¡Voy! ¿Te quiere quitar la dichosa? Voy, me apacena. Se llama chapela y la chapela hay que darle de sí. ¿Cómo está tu hermano? Hace mucho que no le veo. Bien. Como siempre. ¿Pero qué haces aquí? Es que yo también quiero hacer lo que tú haces. ¿Y qué hago yo, José? Tu hermano tiene más de 18 años. ¿Ya lo puedes meter en la cárcel? Sí, hombre. Pero era una manifestación. Es un muster maseratino. ¿Qué quieres, es junkie? Mamá no nos quiere. El único que nos quería era papá. ¿Por qué se fue? Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Y el qué? Lo que hacía tu hijo. Estoy bien jodida, hermanito. Tenéis todo el tiempo del mundo para jugar. Divertidos, ir a la playa, a la piscina. Las vacaciones están para mucho.